¡Hola! ¿Qué tal mi gente linda de Colombia, Perú, Brasil, Ecuador, Estados Unidos y Canadá? Si no has escuchado mi nueva canción, quisiera, te invito a que la escuches. Está en todas las plataformas, a vidas y por haber. Quisiera que el brillo, de tus lindos ojos, me ilumine al despertar. Que tu dulce voz, con su melodía, colme mis penas de amar. Quisiera tu abrazo, sentir tu regazo, mi pecho apretar. Que adornes la brisa, con esa sonrisa, que te hace especial. Quisiera que el vino, de tu obre bendito, deleite mi paladar. Que solo tu incienso, perfume el silencio, de mi soledad. Déjame soñar, déjame intentar, déjame llegar, déjate amar. Déjame soñar, déjame intentar, déjame llegar, déjate amar. Quisiera tu ocaso, seguir paso a paso. Tu rostro, tu rostro sin desmayar, comprender los secretos de tu ser completo. Exótico y natural, quisiera en tu isla, probar los manjares. En ti yo puedo encontrar, que el mar de tu cuerpo, me lleve a tu puerto. Para jamás naufragar, déjame soñar, déjame intentar. Déjame llegar, déjame soñar, déjame intentar, déjame llegar, déjate amar. Quisiera por siempre quererte y tenerte, hasta la muerte llegar. Y aún sin soñarte, y aún sin amarte, juntito a ti descansar. Para nunca llorar, por no verte más. Déjame soñar, déjame intentar, déjame llegar, déjate amar. Déjame soñar, déjame intentar, déjame llegar, déjate amar. ¡Bajen el Cauca! ¡Cómo te quiero! ¡Valentine! ¡Tuy!